140.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha son beneficiarios de la política agraria común. Desde el Partido Popular denuncian que muchos de ellos todavía no han cobrado. Desde Podemos piden que se agilicen los pagos que quedan pendientes y desde el PSOE aseguran que no hay retrasos y recuerdan también que el plazo termina el 30 de julio. Se lo dice García Page a los agricultores en Tomelloso. Os pagaremos íntegra la PAC antes del 18 de diciembre. ¿Pero de qué año, señor Emiliano García Page? ¿No les dijo usted el año? Instamos a que la Consejería informe, actúe con transparencia, adopte las medidas necesarias para que las ayudas pendientes se transmiten con la mayor celeridad. Con este Gobierno los pagos se están realizando de forma continua y normal. Como usted sabe, señora Merino, Castilla-La Mancha junto con Andalucía y Extremadura fue la primera en efectuar la mayor parte de los pagos directos, del pago básico y del pago verde. El Gobierno, por su parte, asegura que solo quedan pendientes de pago 4.312 expedientes. Dice el consejero que ya se han abonado 490 millones de pago básico y verde y 34 de pagos acoplados. Y yo les diré que ese agricultor o ganadero pendiente de pago en Castilla-La Mancha a fecha de hoy es el 3% de los solicitantes de la PAC. El 3% de los solicitantes de la PAC. Un pleno que rechazaba la propuesta de resolución del Partido Popular que pedía, entre otras cosas, que en 15 días se abonen las ayudas de la PAC que quedan todavía pendientes. Un pleno que rechazaba la PAC.